Gracias por seguir junto a nosotros, 10 horas con 57 minutos y es el momento de nuestro segmento De noticias virales y tenemos una presentación espectacular porque hoy nos acompaña Por supuesto, el día de hoy, el día de hoy, porque ayer se le acabó la gasolina al helicóptero Así es ¿Y qué pasó? Pues él tenía que regresar ¿Y saben cómo se viene? Se viene, por favor, ¿en qué se viene? Entre y se viene el señor Fernando Correa En la locomotora que nos lleva hasta este segmento Señor Fernando Correa, good morning, muy buenos días Y no es la locomotora de Cachi No es la locomotora de Cachi Es la de Quito Se acabó la gasolina Oiga, qué vaina, ¿no? Pero un día nomás duró el helicóptero La locomotora que usan Dicen Leña Ah, leña, leña Es que ¿sabes qué? No, hola, con lo que han subido los combustibles Yo me imagino que por eso es de tonto Claro, hay que ahorrar, hay que ahorrar La próxima vez llegaré en bus, entonces En bus, ok, vamos a ver entonces ¿Cuál será? En la de la... ¿Cuál será el sonido? Oiga, en paracaídas no vaya Pero de que viene, viene, exactamente Pero bueno, mi querido Fernando Así nos encanta esa sonrisa de viernes, ¿ah? Sí, sí, es viernes Ahí estamos, pese a todos los problemas Estamos contentos y bueno Ya se acerca la Navidad también Ah, sí, pero bueno Esa sonrisa se va a quedar congelada Y se va a transformar en tristeza Porque a plena luz del día Y en los exteriores de un conocido centro comercial Del norte de Quito Allá en la ciudad donde usted está Un delincuente asaltó con pistola en mano A una mujer que caminaba por la zona En la grabación de las cámaras de seguridad Se observa como el sujeto sorprende a la víctima Pues por la espalda Ella se asusta y al ver la pistola Pues le entrega absolutamente todo El antisocial, ¿saben lo que hizo? Oye, tranquilamente como si nada Y en el video también se observa Como a escasos metros Habían guardias de seguridad Que tampoco pudieron actuar a tiempo Oye, esto es lo que más indigna O sea, estos guardias Mira, ya le roban a la señora Ahí salen Estaban ahí, mira Salen a los dos segundos como si nada No ha pasado nada Oye, es increíble Mira, bueno, esto es en En el valle Esto es de lo que se conoce Es en el nor Nor oriente de Quito Ya Y es en los exteriores de un centro comercial Pero Dos y media del día Dos y media del día Sí, sí, sí Y la delincuencia O sea, mira Lo que yo digo es La delincuencia actúa a cualquier hora A cualquier hora Y lo que me indigna Bueno, aquí no está completa la toma Porque los guardias salen Se quedan viendo Y como si nada Son dos guardias Dios mío Es realmente impactante Porque no solamente A la luz del día Sino que en cualquier lugar En cualquier momento Te puedes sorprender Por eso es que Siempre hacemos el llamado A estar atento A estas situaciones Claro, mira, Jackie Que es un centro comercial O sea, donde hay movimiento Donde hay guardias Donde hay gente Los delincuentes No tienen escrúpulos No respetan nada No les importa nada Eso es lo más impactante Y no sabemos Obviamente Qué es lo que tenía La señora Esperemos que no haya hecho Alguna transferencia A lo mejor es un dato también Que le informaron Porque el delincuente Va con todo Contra los bolsos de la señora Contra Con todo Ahora Péfer Sí, Marta Quiero hacerte una consulta Tú que estás más Más al tanto del asunto ¿Por qué de pronto Los guardias de seguridad Asisten de Sean de otros locales O sean del centro comercial O algo No pueden hacer nada Pregunto ¿Por qué? Para evitarse el problema Uno Porque no les están pagando Son guardias privadas Para ese local Ellos no pueden hacer nada Así Vean que te están asaltando Te pregunto Oye Yo, Bras Aquí hay varias cosas Sí Tú dices Yo te pago para que cuides tú Este perímetro Y hasta aquí Y aquí no te mueve Eso es lo uno Lo otro Es que aquí es una cuestión De solidaridad O sea Mira Si tú ves que le están Puede ser guardia Yo creo que también Es un poco el temor A meterse en problemas Porque al final El tipo está armado Está armado Entonces dice Yo más bien No me meto en problemas Porque me voy a ganar aquí un tiro Pero independiente Que esté armado Alguna reacción O sea Por lo menos Ir con la señora Señora está bien Realmente no hay ninguna Por lo menos gritos Pero son Eso te digo En las imágenes no se ven Porque yo vi el video completo Y se ven dos guardias Dices que eres uno Son dos guardias Que salen Como si nada Se hacen los Se hacen los desentendidos Los que resistieron Y no ha pasado nada Y la señora atrás del delincuente Imagínate una mujer Desesperada ¿Qué es lo que puede hacer Atrás de un tipo armado? Claro Exactamente Y aparte que sabemos Que también muchos de los guardias No pueden tener armas tampoco No pueden tener armas Entonces ¿Qué pueden hacer ellos ¿Qué pueden hacer ellos Con un spray de pimienta O con un tolete Si igual te meten un balazo? Pero yo Lo que yo digo es Por lo menos Hago bullo Oye déjale Oye No sé Si estoy con el vehículo Con mi vehículo Y veo que le están asaltando Comienzo a pitar Algo Hago algo Solidaridad Exactamente Solidaridad Y mira que en Navidad O sea Eso es lo que a mí A veces me choca En Navidad hablamos de solidaridad Hablamos de amor Hablamos de paz De empatía De compromiso De empatía Pero nada de eso se ve Ahí está una de las muestras Así es Pero bueno Vamos a avanzar en todo caso Y nos vamos hasta Machala Donde delincuentes También en moto Llegaron a asaltar Un garaje Que está ubicado En el centro de la ciudad Las cámaras de seguridad Del sector Captaron el momento En el que los antisociales Ingresaron Uno de ellos Corriendo Pues intercepta A un cliente Del garaje Y le roba Su mochila Y sale Huyendo junto Al otro sujeto Que ya lo estaba esperando En la típica moto Esta modalidad de robo No para Y no solamente Es en Guayaquil Sino como vemos En Machala Y en todas partes Del país Ni en los garajes Ni en los garajes Ahora yo te digo Mira No sé Uno tiene que actuar A veces rapidísimo Y pensar rápido Yo Si yo hubiese estado En ese carro Le hubiera tirado el carro Yo le tiraba el carro Créeme que yo Bueno A veces Dice uno Una cosa es desde acá Ver desde acá Otra cosa es estar en ese momento Pero yo lo haría O sea Yo en ese momento Le tiro el carro Le cierro el paso Para que sea su Porque yo estoy en mi carro Estoy Protegido Entre comillas De alguna manera Yo le meto Oye O al de la moto Ahí le Algo hago ¿Sabes qué Fernando? También está la posibilidad De que no se haya dado cuenta Que están asaltándolo Porque ellos actúan Con una naturalidad A veces O sea Puedes ver correr a alguien Pero hasta que analicen la situación Pero mira Llega la moto Y ahí le ve lo que le roba Claro Pero sabes que Clásico Fíjate tú Que el carro gris Casi casi que le tenía chance Hasta para atropellarlo Se podría decir Así es Mira O sea Pero yo creo que como tú dices Mira es mejor no meterse en problemas En relajos Etcétera Ahora Las distintas personas reaccionamos Tú de pronto le hubieras echado el carro Yo de pronto me bajaba De pronto ¿Quién sabe? Hay una mujer ahí también De pronto era una señora De pronto ¿Verdad? Entonces Indefensa O cuando vas con tus niños pequeños No puedes hacer nada Pones en riesgo tu familia Y es increíble también Que en este tipo de garajes Que se supone que tienes la tranquilidad De que está protegido tu carro Y ya entrando ahí No te imaginas tampoco Que te van a asaltar Dios mío O sea Realmente en cualquier lugar Están asaltando Claro Yo de verdad Claro Y depende de cómo estés tú Si estás yendo con tu familia Estás solo Pero bueno Si yo iba solo Yo No me hubiese bajado Porque hay más riesgo ahí De que te dispare Pero ya en el carro Le acelero Le cruzo el carro a este man Que estaba saliendo Así es Y evito que salga Que el otro Si hubiese ido Si hubiese asustado No sé Algo hubiese pasado Algo hay que hacer Algo hay que hacer Es verdad Créeme Ante la indefensión ¿Qué podemos hacer Si no Tratar de encomendarnos Primero y luego Tratar de ser De alguna manera Algo hay que hacer Solidario Así es Todos los ecuatorianos Creo que salimos De nuestros hogares Nos persinamos Decimos Esperando Regresemos Lo que pasa es que Nos puede pasar a cualquiera O sea La víctima Podemos ser Tú dejas el carro En el garaje Y de pronto te están chequeando Y tú puedes ser la víctima Entonces Si es que alguien te ayuda Oye Gracias Gracias Efectivamente Pero bueno Vamos a seguir avanzando Entonces Y ahora vamos a hablar De incidentes Y también de imprudencia Porque la imprudencia De un chofer De bus En la provincia Del Oro Ocasionó Este incidente Que vamos a ver A continuación A pesar de que De que Él cometió Una infracción De tránsito Mira por favor Cuando el conductor De un camión Le reclama ¿Saben lo que hace? Se baja el chofer Del bus provincial Y reaccionó De esta manera Se bajó el vehículo Con un machete Machete a mano Imagínate Ahí en la mano Y pues amedrentarlo No te metas conmigo Que es lo que te pasa Si soy yo El que hago las cosas No te metas Otro ciudadano Que estaba cerca Pues grabó el momento Que se viralizó En las redes sociales Mira tú Los pájaros Contra las escompensas O sea No A ver Si cometes la infracción Si te pasas la roja Si chocas un carro Si te pasas el pare Si me cierras Si me golpeas Si me rayas Si me invades el carril Si te haces el sabido Y alguien dice Oye ¿Sabes qué hermano? ¿Pero por qué haces esto? No te metas conmigo Yo tengo machete El superman Este es un superman Ojalá que se lo identifique ¿No? Ojalá Bueno Ahí se identifica algo De esta cooperativa Pero este chofer Debería ser sancionado Primero por la gente O sea Ya dejemos de espíritu De cuerpo Señores Con los choferes De una cooperativa Porque le hacen quedar mal A la postre Le hacen quedar mal A la imagen De la cooperativa Al buen nombre De la cooperativa Al servicio Que prestan A estos choferes Hay que sancionarlos O hay que definitivamente Echarlos De la cooperativa No puedes actuar De esa manera Lo que pasa es que Este no es el primer caso Los señores que andan En los buses La gran mayoría Son gente Que no respeta Al próximo Que se cree La mamá de Tarzán Y eso no está bien Eso hay que cambiar Así es Y me preocupa Me preocupa Porque es un tema Que lleva muchísimo tiempo Y realmente yo digo O sea No puedes reclamar Nada a nadie Porque no sabes Cómo van a reaccionar O sea ¿Qué es eso De sacar un machete? Y tú ya estamos viviendo Entre delincuentes Estamos viviendo Entre gente que realmente Está dispuesta a matar Porque si tú sacas un machete Está dispuesto a matar a alguien ¿Qué pasaría Marcio o Jackie? Jackie Si tú estás En una situación así Que el tipo Cometió una infracción De tránsito Y te rozó el carro Claro Tú tienes que reclamar Oye Por lo menos decirle ¿Qué pasó? Claro O mírame Tienes que pagar Porque tú me chocaste Claro Y el tipo viene Más bravo Más bravo A amenazarte Con palo Combate Con machete Porque esos tienen de todo Tienen llave de ruedas Y te comento Fernando Que me ha pasado Ahora último no Pero he tenido situaciones Que a veces me ha pasado Algo así Porque de verdad Hay gente muy imprudente Y muy agresiva Que de verdad Que lo lamento muchísimo Y tú reaccionas Y tú reaccionas Y le dices Oye ¿Qué estás haciendo? Y te dicen Una cantidad De malas palabras Y se ponen Vuelto loco Y yo digo ¿En serio? ¿Hay un hombre Puede tratar mal Así una mujer? Permíteme contarles Algo que le sucedió Mi esposa Hace una semana atrás Más o menos En esta Iba a su trabajo Y ahí estaba pues Obviamente a esa hora Es muy alto el tráfico Y las típicas motos Que pasan Mira por todos lados Se meten Se pasan Y siguen adelante Hacen lo que le da la gana Cogió y le raspó El carro a mi esposa ¿Verdad? Como estaba Como estaba Ella se va Y le dice Oye Me raspaste Señora No le hice nada Que fue con la pierna O sea Oye Pero si aquí está el rayón No Eso no lo hice yo Oye Pero Es insólito Perdóname hermano Querido O sea Por favor No sean abusivos Ahora Ahora No solamente hablo De los motociclistas Hablo de cualquier persona Hay gente que se pone Hay gente Los taxis Ok O Saben lo que me Viniendo al canal Se le ocurrió a un señor Parar en plena calle ¿Verdad? Porque iba a comprar empanadas Y tenían a cinco A cinco personas atrás Esperando Y la gente Le piste A ver Espérate Me están calentando la empanada La gente está muy agresiva Muy agresiva Le están calentando la empanada No me fríe Tengo hambre Una ya que cualquiera Tengo hambre Todavía que pego Una empanada chilena Que las que hace Jackie Son riquísimas Pero todavía Y si me va a repartir Pero entonces Tengo que esperarlo Hasta que le caliente la empanada Señoras y señores Gracias por habernos acompañado Pero a ver A ver Por favor Trepe Trepese al tren Al vuelo Al vuelo Al vuelo Para que no se me quede Hermano Que tengas un feliz fin de semana Igual para ustedes Un feliz fin de semana Un abrazo Igual para ti Fernandito No se olvide el regalo No se olvide el regalo de Jackie Paciente espero Paciente espero Aprovecha el fin de semana Hasta el lunes lo espero Que bueno que sea paciente Esa es mi mayor virtud Un abrazo Un abrazo querido Nos vamos con Gaby También que esperaba Muy paciente el regalo Así es Todas estamos muy pacientes Gaby seguimos contigo